Diré el poema Límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites. De estas calles que ahondan el poniente, un habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido, a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano, la encrucijada te parece abierta y la vigila cuadrifronte, jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente, no te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el albo oír un atareado rumor de multitudes que se alejan, son lo que me ha querido y olvidado, espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Gracias por ver el video.